En ceremonia realizada en el Cine Tacora, el Servicio de Salud Municipal Cermus celebró 27 años de existencia. En los años 1981 al 1987 se dio a cabo la reforma de la salud, traspasando los servicios de salud primaria a las municipalidades. En mayo se traspasó el consultorio Sabunar, completando así el último eslabón que quedaba en manos del Servicio de Salud de Arica. Más de 400 funcionarios son los responsables de brindar la mejor atención a la población. Bastante emocionante como director estar acá en un aniversario más del CERMO. La verdad que los protagonistas acá son los funcionarios, ellos hacen el servicio, ellos hacen las funciones. Son personas que de repente a veces no son bien comprendidas porque estamos en un servicio que es bastante difícil. La gente que viene acá siempre viene con problemas, no hay gente que venga a hacer un trámite común y se sirve. A pesar de todo eso, los funcionarios están ahí, están ahí tratando de hacer lo mejor posible, el esfuerzo vale la pena, ¿cierto? Y es bueno siempre cerrar un aniversario más, que para mí es como un impulso que se da año a año a la gente para que siga elaborando, en condiciones más o menos difíciles, pero se hace lo posible. En la ocasión hubo reconocimiento a los funcionarios que cumplieron entre los 10 y los 35 años de servicio. Se les entregó medallas de reconocimiento a todos. Además, a las damas se les entregó arreglos florales como un homenaje de parte de la concejala Elena Díaz Evia. Yo presido la Comisión de Salud de la Municipalidad, así que para mí es un año más que estoy al servicio de la comunidad y especialmente en esta obligación que me corresponde en mi calidad de presidenta. Indudablemente que para mí es muy emotivo hacerle llegar a todas las mujeres que cumplieron sus años de servicio, 10, 15, 20, 25, 30 años, 35 años que lo hice con el mayor gusto de entregarle un buque de flores a cada una, porque se lo merecen por su oficio, por el trabajo para atender la salud primaria. Además, hubo presentación de números artísticos como la Sinfónica Juvenil del Liceo Artístico, que interpretó piezas de música clásica y popular. Fuera de eso, el conjunto folclórico del CERNUS interpretó bailes típicos de la zona. En la ceremonia hubo presencia de autoridades de salud y concejales de la Municipalidad de Arica. José Durán, concejal de nuestra ciudad, se refirió al compromiso que siempre ha tenido el municipio con la salud. Un nuevo aniversario del Servicio Municipal de Salud, que lo encuentre y lo vi en el mejor de los pies. No olvidemos que a partir de este año 2008 se nos ha entregado una nueva responsabilidad, que es el consultorio Sapurar. Se ha crecido no solamente en tres consultores territoriales, sino que además existen centros comunitarios de salud en cada uno de los sectores más emblemáticos poblacionales de Arica. Y desde esa perspectiva, el compromiso que ha tenido este Consejo Municipal, siempre de proveer los mejores recursos, por supuesto que las necesidades son superiores a los requerimientos, pero estamos trabajando en función de poder entregar una atención de calidad a todos los ariqueños, y en especial a quienes requieren de la atención primaria, que sean efectivamente la gente más modesta, la de más escasos recursos, y a quienes está el compromiso nuestro como municipio. Un trabajador del CERMUS, oriundo del pueblo de Socoroma, se dirigió a los presentes con el poema Kirquencho, que fue del agrado del público presente. Yo, así como me ve, también he conocido la voz, la voz de Donato para las...